Can't give my hands to myself Secadora, tenaza Daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un solo shampoo No, no son dos shampoo Yo necesito Nutrition Tu cabello más suave y brillante De adentro hacia afuera Nutrition penetra en tu cabello y repara todo el daño de un año Y solo debes aplicarlo por 35.4 segundos Y tu cabello estará más que perfecto Tu cabello será tan suave que lo van a querer usar de almohada Tu cabello será tan brillante que todos querrán usarlo de poco Tu cabello lo único que necesita es Nutrition No nos responsabilizamos por tener más caspa o pérdida de cabello Tu cabello estará más suave y más brillante que tu futuro Ven, deshazte de ese frío y de la caspa Usa Nutrition Oh 맞아 Let's sitters Oh yeah Oh yeah Oh yeah It'svero Oh yeah